Buenas, hola Claudia, ¿Cómo estás? Oye, estamos aquí, les queremos decir que estamos trabajando a escondidas de la producción. Nos van a cachar porque van a ver esto grabado, van a ver esto grabado en la oficina de Zoom, bueno pues perdón, pero bueno, era urgente reunirnos porque salió una nota que, ya sabes que Eduardo Yañez dejó la telenovela y Eduardo Yañez también que si estaba gordis, que si había golpeado un reportero, que si se había perdido, ya siempre hay algo que decir. Y pues salió otra nota que yo leí que decía que Eduardo Yañez lo estaban demandando porque se había robado un departamento y que, o sea, y fuerte, que se había hecho de un, así decía la nota, que se había hecho de un departamento en Polanco que le había quitado a la esposa de don Ernesto Alonso. No entendimos, oye, empezando porque no entendimos cuál es, cuál es la esposa de Ernesto Alonso, ¿no? Empezando por ahí. Así fue, pero entonces yo me acordé que tú escribiste un libro, tú escribiste un libro. A ver, cuéntame de ese libro. Pues mira, este libro salió en el 2010, cuando yo conocí a la nieta de Ernesto Alonso, cuando se andaba peleando con su mamá por lo de la herencia, porque pues ya ves que Teres se quedó como heredera universal. Y entonces, pues yo me quedé de ver con ella en un café, me explicó cómo estaba realmente el asunto, porque estaban peleando por un departamento que al final de cuentos era de Mari. Y este, y entonces me platica la historia, yo me voy de nalgas, prácticamente de nalgas, y yo digo, qué barbaridad, esto es un libro, Mari. Mari Fernández se llama. Mari Fernández, la nieta consentida de Ernesto Alonso, ¿ok? Entonces le digo a Mari, no, cuando Mari me dice no, pues porque mi mamá mintió desde el momento en que ella inventó que yo era hija de Juan Diego, el hijo de Ernesto Alonso, cuando no es así. Y mi mamá, pues a partir de ahí empezó a tejer una historia, obviamente utilizándolas a ella y a su hermana, pero pues empezando por Mari, que fue la primera hija de Tere Anaya, este, para obviamente estar en la vida de Ernesto Alonso. Toda una telenovela, muy cabrón, muy cabrón, ¿no? Entonces, cuando ella me dice, mi papá no es Juan Diego, y le digo, pero, pero, ¿cómo? Y entonces, cuando ya me empieza a explicar todo el asunto, le digo, ok, Mari, pero para poder escribir un libro, yo necesito que te hagas la prueba de ADN con tu padre, para que estemos documentando que no es tu padre y que tu madre mintió. No, imagínate desde ahí, Lupis. ¡Qué fuerte! Me entrega la prueba de ADN, empiezo a entrevistar a Juan Diego para este libro, y la fortuna estaba para nosotros en ese sentido, Lupis, ¿por qué? Porque Juan Diego fue el primero que yo entrevisté, y Juan Diego muere cuando yo termino las entrevistas con él. Y entonces Mari se queda sola en la lucha contra su mamá, en ese sentido del pleito de la herencia, y pues yo le digo a Mari, oye, pues, no, pues si tú no quieres seguir, pues no le seguimos, ¿no? Se tomó un tiempo Mari, y al final de cuentas me dijo, va con todo, por mi papá, porque pues ya no estaba Juan Diego, y Mari se aventó solita a sus 30 años una bronca del tamaño del mundo con su mamá, con el libro que yo publiqué en el 2010. Un libro que fue muy criticado, un libro que fue como muy tapado por algunos medios, porque había el interés de gente, pues, muy importante que rodeaba, o que tenía intereses también con Tere, pues para que no se supiera nada. Pero al final de cuentas, Mari y yo presentamos el libro, también asumimos las consecuencias del libro, porque pues yo me presentaba en un programa y mis propios amiguitos me tiraban y me perreaban. Oye, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, ¿por qué no la invitamos a Mari? ¿Por qué no invitamos a Mari? Hay que mandarle el link de donde estamos ahorita, que estamos en esta reunión de Zoom, pero hay que mandarle, ¿sabes qué? Creo que se nos ha de haber olvidado, mandarle el password, la clave que usamos para entrar a la reunión. Ah, mira, Lupis, pues, ¿por qué no me dices, güey? ¿Cuál es? Ah, sí, la misma. Ya es la misma, nomás mándasela, si lo tienes ahí a mano. Si lo tienes ahí a mano, nomás mándasela. Pero dice Mari que está, dice, que va a entrar, es perfecto, pero si no tiene el password, no va a poder entrar. No, pero dile que nomás mándaselo ahí ya, y que entre para que nos coge, porque esto está muy bueno. Platícale, oye, Lupis, platícale su chiste en lo que yo regreso, por favor. Con permiso, con permiso. Claro, les voy a platicar, que la verdad, les voy a contar que esto ha sido así. Mari, Mari no vive en México, no vive en la Ciudad de México. Ya está con nosotros, ya está aquí conectada. Gracias, Mari. Claudia se salió para mandarte una invitación de nuevo. Le estaba platicando al público, porque Claudia y yo empezamos, que esto es domingo, estamos en ropa de jardinería. Mari, la pescamos, porque está ahorita, no está ahorita, iba a tomar un vuelo y ya no lo íbamos a agarrar mañana, que hacemos el programa de Historia en Historia, y ya se tiene que ir. Y mañana toma un vuelo a las nueve de la mañana. Justo a la hora que nosotros hacemos el programa, que es a las diez de la mañana, pues no iba a estar Mari. Así que decidimos este domingo interrumpir la jardinería, la soleada de Claudia, y entrevistar a Mari. Pero hace ratito, les voy a platicar, acuérdense que estamos saliendo de Mercurio Retrógrado. Y bueno, y Retrógrado Mercurio, y Retrógrada y yo, pues todos, y entonces resulta que, pues, ¿por qué no vamos a abrir la reunión de Zoom? Y la hice aquí con Mari y con Claudia, y iba todo muy bien, y terminamos la reunión, y mucho lavadero, pero la hice en mi cuenta personal. Mi cuenta personal tiene un límite, mi cuenta personal me hace cosas más, y yo me paso de tiempo. Y entonces no se grabó el audio. Y les hablé rapidísimo, les dije, vamos a volverlo a hacer. Y entonces, bueno, ya tomamos, le decía a Claudia y a Mari que estamos grabando ahorita a escondidas de la producción, de nuestro productor, perdónanos, pero era urgente. Entonces tomé la cuenta ahora sí del programa, y ahora sí tenemos carta amplia para hacer lo que sea, y ya sirve además mi Wi-Fi, así que podemos quedarnos aquí todo el domingo. Y hay que aprovechar porque nos estaba desconectando. Oye, y ya nos puso Claudia en antecedente. Ya nos puso, ya platicamos, ya pusimos en contexto al público de todo lo que le ha pasado a Eduardo, de lo que están acusando a Eduardo. Claudia también nos contó del libro que escribió contigo, cómo se puso de tu lado, cómo tuviste la gente en contra cuando empezaste a denunciar. Y a ver, cuéntame. Y ya te hablo de todas nuestras vacas sagradas, y cómo nos boicotearon, y cómo llegábamos a los programas, y los entrevistadores ya estaban súper adictronados. Adoctrinados. Adictronados, ¿no? Adoctrinados. Eso que dijo Lupita. Es como yo, eres como yo, Mari. Eres como yo, mi esposa. Y sabes que sí tengo dislexia, ¿eh? Tengo dislexia espacial y tengo hiperactividad. Entonces, sí, Lupita, yo por esto te digo que soy... Acuérdate que mi amiga se llama Carta Amarrillo. Sí, no, no. Y sabes que aparte, agrégale que todo mi día es en inglés. Entonces, además de que todo mi día es en inglés, o sea, así, mira, se me coatrapean los cables, pero bueno. Sí, estaban súper adictronados. Adictronados. Y todos así, ¿de qué decirnos? ¿De qué preguntarnos? O sea, sí fue una batalla difícil de librar, y como te digo, pues el libro fue súper desprestigiado, porque pues yo era una ambiciosa, yo iba por ambición, y gente que yo quiero mucho, como Ana Gabriel, diciendo cosas terribles de mí, yo diciendo, oye, me conoces desde que tengo 10 años, ¿cómo es posible que puedas decir esto, no? ¿Qué tanta influencia tienen estas...? María, entonces, a ver, estamos para que vamos desde agarro y dijo. Vamos por partes. Ah, dale. Como dice Jack el destripador, vamos por partes. Y entonces resulta que se comprueba, o sea, se comprueba que tú no eres hija de tu padre, pero bueno, si de afecto, claro que sí, pero no eres hija de tu madre. Así es. Y eso está, don Ernesto Alonso, ¿está vivo o ya no está? Ya no está. Ya no está. Mi papá estaba allá, mi papá murió un año después de mi abuelo, y tampoco él estaba allá. Él ya no se enteró. Pues creemos que no. Creemos que no. Fíjate que hicimos una prueba antes de esta, que fue la que nos enteraron al final. Y esa prueba llegó al departamento, bueno, a casa de mi papá, y mi papá dijo que nunca llegó a esa prueba. No, o sea, es algo que Claudia y yo no podemos poner en el libro porque no, y como ya sabes que Claudia es de papelito habla y la prueba la tengo que tener en la mano, pero no sé, yo a veces siento que a él le llegó la prueba y eso tuvo un poco que ver también en su, pues en su depresión y sus ganas de llamar. Claro, tiene que haber sido un golpe muy fuerte porque tú con él sí te llevabas muy bien. Claro, sí, éramos. No, era su papá. Era su papá. Éramos muy buenos amigos y aparte era un abuelo espectacular. Mis hijas lo quieren a la fecha, lo quieren mucho. Yo tengo muy buena relación con mi hermano Ángel y con mi madrastra, que es como mi madre, Araceli. Oye, ¿y qué te dijo tu mamá cuando sales? ¿Tú la cuestionaste, le preguntaste algo, le dijiste oye? Pues dijo que estaba yo loca, que eran mentiras, que no sabía de lo que estaba hablando. ¿Lo negó? Sí. Sí, pero así ha negado muchas cosas, entonces, bueno. Y ahí parte un poco, Lupis, el tema que vamos a hablar, porque en la historia del libro se plantea cómo va llegando, perdón que lo diga, pero pues así me lo platicó Mari, y yo sé que... No, y no solo yo, entrevistante de muchísima gente, ¿no? Que te lo conté igual. Es que el libro no es solo, o sea, no es solo yo lo que digo yo, o sea... Y hay mucha gente que quiero mucho, que aún saliendo el libro respaldó, aún en vivo y en televisión, y respaldó lo que estábamos diciendo en el libro, y no sé si mencionarlos o no, porque no sé si van a tener repercusiones, y yo te digo, a mí no me importa, yo digo lo que sea, y digo los nombres de las personas. Sí, lo que sea, Mari, este es tu programa. Pero yo no vivo de la televisión, y yo no como de ahí, pues tengo que respetar a la gente que sí lo hace, ¿no? No, claro. Bueno, y alguien, y alguien que, pues, de alguna manera sale en el libro, y que te, retomando el tema, Lupis, de lo que, lo mal que le ha estado pasando tanto a Eduardo Yañez, y que, obviamente, ahora estamos con la noticia de lo del departamento, la nota de que, pues, le van a pelear, o le están peleando el departamento, que, de alguna manera, salió de Ernesto Alonso para, pero me encantaría que Mari nos explicara, ella en sus propias palabras, porque yo quién soy, para decir cómo va. A mí me contactó ayer o antier, porque yo estaba en Orlando, y la tormenta para Houston me tuvo dos días ahí en Orlando detenida, y entonces, no sé si fue ayer o antier, o dos días antes, una periodista de Telemundo, preguntándome si yo sabía sobre un departamento en Polanco que estaba a nombre de mi abuelo, y que lo estaba peleando mi mamá, porque lo estaba ocupando Eduardo. Y le dije que no, porque yo no sé de ningún departamento en Polanco. Pero, ahora que leo el artículo esta mañana del Heraldo de México, en donde dice, está lleno de errores, lleno de errores que el departamento en Polanco, que si mi mamá fue esposa de mi abuelo, cosas que no son reales, me cae el 20 que están hablando de un departamento que mi abuelo compró hace 30 años, a su nombre para la mamá de Eduardo, que es un departamento que está en la, no sé si es exacto, la Nápoles, es atrás de Río Tíber, donde vivía la mamá de Eduardo, porque cuando el papá, perdón, el esposo de la mamá de Eduardo se fue a vivir a Puebla, ella no se quiso ir a Puebla. Y entonces ella, Eduardo le compró este departamento, Eduardo era súper joven, está cumpliendo 60 años, creo Eduardo, entonces tenía 30, para comprar un departamento así, y más hace 30 años, pues era muy joven, no tenía el crédito, el departamento se le compró a Eduardo Santoyo, a nombre de mi abuelo, y Eduardo se lo fue pagando a mi abuelo poco a poco. Yo no sé si en algún momento el departamento cambió de nombre al de mi abuelo, se seguirá a nombre de Mauro, perdón, es Mauro Santoyo, o qué, pero pues en decencia, y en cariño, y en deseo de mi abuelo, pues ese departamento es de Eduardo, y todos los datos y todos, pues están incorrectos, no creo que haya habido una investigación, es una nota que salió ahí, que alguien alimentó, y claro, que aquí le denuncia. A ver, dime algo, porque la heredera universal de tu abuelo, ¿quién es? Esta es una mancha de tierra, porque, vance que me critique el público, este es de tierra del jardín. Ni te había visto, Lupita, si tú no nos la enseñas, no sé. No, yo sé, no, yo sé, no, no, pregúntale a Claudia, si les aviso que es una mancha de tierra del jardín, pero estaba yo haciendo jardinería. Pues estabas jardineando, jardineando. Ni modo, ni modo, pero bueno, entonces, a ver, que para que quede claro, ¿quién es la heredera o heredera universal de tu abuelo? Pues, en el último testamento, Lupita, que sale, es mi mamá. Ella es de heredera universal de tu abuelo. O sea, es todo. O sea, ¿por qué no se lo deja a tu padre? Pues eso sí, eso sí, no lo sé. Son cosas que, pues yo legalmente pude haber peleado, pero la verdad es que, te digo, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, y yo no quise, yo no quise pelear ahí, porque este último testamento casualmente se hizo cuando mi abuelo ya estaba enfermo, ya estaba en diálisis, se hizo en la notaría donde trabaja el esposo, bueno, donde trabajaba en ese entonces el esposo de mi hermana, o sea, hay cosas que yo pude haber peleado, que ya sabes que hay gente que siempre te bien aconseja, que pelees, y yo en realidad, pues agarré mis cosas, me vine a vivir a Estados Unidos hace 12 años, y aquí estamos, y estoy bien, y tengo mi trabajo, y soy muy afortunada de que mi abuelo me haya dejado una carrera, y una ética de trabajo maravillosa, con la que, pues, he logrado estar aquí sin ayudas, porque obviamente, pues, mucha gente creyó que yo le peleé, o que mi abuelo me heredó muchas cosas, y no, lo único que yo recibí de mi abuelo fue un departamento, que él puso a mi nombre donde él vivía, donde la instrucción de mi abuelo era que yo me quedara con todo el menaje, porque él había mueblado tanto la casa de mi mamá, como la casa de mi papá, como la casa de mi hermana, y que los muebles de ese departamento eran míos, pero obviamente, pues, mi mamá, como eran todas las antigüedades, mi mamá la sacó, me deshizo el departamento, martilló los muebles estancados, arrancó espejos de la pared, echó ácido de batería en la alfombra, o sea, fue, fue un, pues, una entrega un poco ruda, ¿no? Y aún así, pues, lo agarré, igual el abogado me decía, si quieres, demandamos por daños en propiedad privada, y yo decía, no, ya, ya, o sea, yo ya no quiero pelear, no tengo, pues, en algún momento sí tuve la necesidad económica, pero no, no tengo la necesidad karmática, digamos, ¿no? Claro. Oye, eso está como de investigation discovery. Sí, ¿verdad? Uy, y lo que falta, Lupita, lo que no te enteraste, porque Claudia y yo, bueno, así la vivimos, Claudia chocó su coche de camino a una entrevista. Con Maxine, ¿te acuerdas? Sí, del estrés que estábamos en el ácido, o sea, era, era. Oye, ya sentíamos que la mala vibra de tele nos andaba siguiendo, güey, que es algo. Oye, y dime una cosa, encontraron, encontraron en esta, en esta denuncia que tú haces, que, pues, digo, hoy lo vemos, ya pasado el tiempo, queda clarísimo, que efectivamente no había un interés de tu parte económica. Y la verdad sale a la luz, ¿no? O sea, ahorita. De sacar la verdad. Me pasó a mí, le pasó a Televisa, inclusive con los, con los derechos de autor de toda la obra de mi abuelo, le está pasando a Eduardo, y le va a pasar a quien salga y diga, el señor Alonso me dio este palillo, ¿no? Ella va a ir tras él. Claro, pero el, el chiste es que ustedes se encuentran, Claudia y tú, cuando escriben ese libro, cuando tú denuncias que Claudia dice, a ver, vas a ser así como mi hijita, y entonces yo te cuido, hacemos el libro, te protejo, te dan la espalda, ya mencionaste, por ejemplo, a Ana Gabriel, pero te dan la espalda a muchas otras personas. Cuando van a las entrevistas, también les dan la espalda a los periodistas, que en realidad tendrían que haber informado, ¿encontraron mucha de todos? De todos, ¿eh? Mira, yo te puedo decir, uno, uno, que es Horacio Villalobos, nos habló con la neta, ¿te acuerdas, Claudia? Cuando, cuando llegamos a la entrevista con Horacio, nos dice, y acababan de hablar por teléfono Horacio. Y acababan de hablar las vacas sagradas, que no, que no te entreviste, o que si la entrevista que vaya por este lado, y, y pues yo creo que mi deber como periodista es, es decir la verdad. Tanto Horacio, como, este otro, este otro señor de radio, que tiene una voz muy linda, que nos entrevistó en el Centro Comercial, ¿te acuerdas, Claudia? Es que yo llevo tan desconectada del medio artístico, la que fueron tantas entre, la que sí me acuerdo, Mari, que yo le decía a Mari, con el libro, le digo, mira, yo sé vender mis libros, Mari, no te me vayas a sentar como el burrito, por favor, porque si no va a estar feo, porque las dos presentamos el libro. No, bueno, el libro, o sea, el libro lo empezamos a contar, me dijo, quítate que ahí te voy, ahí se nos murió a la mitad, y lo que nos pasó con Pepillo, y con mi querida Boris, llegamos al programa, y nos tenían preparado, bueno, una perreada, del tamaño del mundo, bueno, hasta la foto de la portada, ¿te acuerdas, Mari? Sí, que si la foto, que si era el no sé quién, que si, ajá. Ok, y Mari, me dio una risa, porque Pepillo, le estaba tirando, a tu papá, en esa entrevista, a Juan Diego, de que era un responsable, que nunca había hecho nada, y Mari traía un CD, oigan lo que les digo, porque Juan Diego, lo criticaron, de una manera, que no es justa, yo lo conocí, y Mari lo defendió, porque era un cuate trabajador, al que le cerraban, las puertas, y ya saben quién, y entonces, le cerraron las puertas, que él quiso, Lupita, aquí pausa, como dice, ir a avisarle a Televisa, que mi mamá, iba a demandar, por los derechos, de la obra de mi abuelo, estuvo sentado, tres días, afuera de la oficina, de un alto ejecutivo, de Televisa, que se fue, y regresó, él sabrá quién es, este, y nunca lo recibieron, no lo puedo creer, Televisa, pudo haber estado, informado, y preparado, para que mi, para que esta demanda, y la obra de mi abuelo, siguiera protegida, por el manto de Televisa, y no lo recibieron, oye, a ver, pero, hay una cosa, que a mí, yo, y yo por supuesto, claro, que les creo, y todo, pero, a mí me gustaría saber, por qué ella tiene, tanto poder, sobre estas personas, a quienes ustedes, les llaman las vacas sagradas, pues a mí también me gustaría saber, a mí también me gustaría saber, o sea, yo entiendo, cuando mi abuelo estaba muriendo, y esto es tristísimo, y no sabes qué dolor me causaba, que ella empezó a repartir, las obras de arte de mi abuelo, este se lo vamos a dar a fulanita, y este se lo vamos a dar a sultanita, y este está vaquita número uno, y este está vaquita número dos, y yo no sé si estas vaquitas, a cambio de estos regalos, que cuídense vaquitas, porque al rato igual va por sus regalos también, claro, a partir de ahí, fue que, que pues la defendieron, favor con favor se paga, pero eso, pero eso vale muy poco, porque a ver, es mucho más valioso, para Televisa ser propietario, tener o poder, tener acceso a la obra de todo, pero fíjate, yo creo que, yo creo que toda esta gente, Lupita no sabía, no sabía que, que iba a ir tras la, tras la obra, pero cuando nos pidió a mi papá, y a mí, nos dijo, es que voy a ir por esto, y le dije yo a mi papá, no, o sea, no, mi abuelo siempre dijo, que adoraba al señor Emilio Azcárraga, Milmo, que era su hermano, que era su amigo, y que le estaba agradecido, por la vida que tuvo, por la carrera que tuvo, y que quería que toda la obra, se quedara ahí en agradecimiento, porque mi abuelo, era un hombre, que siempre decía, que era de gente bien nacida, ser agradecida, y que la que no era, las que no son agradecidos, son de los otros, entonces, pues él, él siempre agradeció, y pues quería que la obra quedara ahí, pero entonces a la hora que nos contacta, y nos enseña este contrato, que estaba medio firmado, medio no firmado, y yo, yo, así que eso ya es, es más legal de lo que yo sé, este, y nos dice que va a ir tras, tras la obra, pues mi papá se lanza, a querer hablar con alguien en Televisa, y no lo reciben, es increíble, increíble, porque el hijo era él, exacto, así es, pero imagínate, que en el libro, se narra, como Tere, empieza a sacarlo de su vida, o sea, según la historia, y la de Mari, que yo le creo completamente, obviamente, Tere llega embarazada, a la casa del productor, pero Tere empieza a tener una relación con, este, con Juan Diego, que era menor, cuando a mí Mari me enseña, el acta de matrimonio, en un café, y agarra y me dice, este es el nombre de mi mamá, este es el nombre de mi papá, esta es la edad de mi papá, y esta es la edad de mi mamá, perdón, Juan Diego era menor de edad, ¿ok? Y cuando luego me dice que Juan Diego no es su papá, ¿qué fue el cuadro? Oye, ahí está el libro, no, no, no hemos recibido regalías, nos lo pausaron, porque nos lo mal, nos lo mal, eh, malgastaron, nos lo mal informaron, lo desprestigiaron mucho, pero ahí está, ¿no? Y como te digo, Lupita, la verdad sale a la luz, y es lo que, es a lo que iba Claudia, cuando me entrevista, eh, Juan José Origel, y dice que mi papá es un baquetón, que nunca hizo nada, y yo traigo, eh, un CD, un video, con, eh, con un proyecto, yo le ayudaba mucho a mi papá a editar no, eh, sus programas, y meterle los títulos, y todo esto, entonces, pues yo, yo había visto todo lo que había hecho mi papá, entonces cuando Juan José Origel me dice, no, él no hizo nada, y entonces yo le saco el CD fuera del aire, y le digo, este programa, se llama Mesa Mesa, es un piloto que tú hiciste con mi papá, que es exactamente el programa que tienes en Unicable, que se llama Antemesa, o no sé cómo se llamaba su programa, dije, la sobremesa, o tú, ajá, le dije, o le bajas y dejas de hablar mal de mi papá, o mañana te notas, tiene este CD en sus manos, de ese tamaño, y qué tal Pepillo, oye Mari, cuando está recibiendo en su celular, están recibiendo mensajes de, pues de otras bacotas, ¿no? Otras bacotas, digámoslo así, diciéndoles que nos digan, y que nos ataquen, y que no sé qué, no estábamos divertidos. El radio, ¿te acuerdas cuando fuimos a la entrevista de radio, con una bacota sagrada del radio, y estaba esta señora con su celular en la mano, y le estaban llegando mensajes de la otra bacota sagrada, y yo nos alcanzaba a leer, y decía, pregúntale no sé qué, dile que no sé qué, y yo decía, no es posible, o sea, soy una chava de 30 años, ustedes son unas señoras, que me doblan de edad, o sea, más que doblan de edad, y, claro, digo, lo justo hubiera sido, ¿por qué? ¿por qué? Lo justo hubiera sido escuchar las dos versiones, o sea, y poner, y ser totalmente imparcial, a ver, ¿tú crees? Esta es una pregunta, porque hemos visto ya varios casos, de casos, han sucedido, y que se han denunciado, tanto en vida, como después de que muere el personaje en cuestión, pero hay una especie de manipulación de parte, en este caso de tu mamá, que era su ex nuera, ni siquiera era su, ¿no? Ni siquiera era su esposa, pero se da mucho en el caso de las esposas, en este caso te digo, que como que los alienan, es una alienación, o sea, los separan de la familia, y yo creo que, los manipulan para ir echando fuera, y que nadie se acerque, como que los secuestran, para que nadie, no les dan acceso al teléfono, para que la gente no pueda... Yo creo que si tú preguntas, Lupita, más de una persona, te podría decir que, llamaban a casa de mi abuelo, y no le pasaban el teléfono, más de una persona, o sea, no sé si muchos ya no estén con nosotros, porque pues esto ya tiene, ya tiene muchos años, y muchos de los amigos de mi abuelo, pues eran de generaciones anteriores, pero, los que andan por ahí, yo creo que muchos te podrían decir, que llegó un momento, en que ya no les pasaban el teléfono. Y con el tiempo, fueron despertando, Mari, porque primero el libro, que fue atacado, y después, la misma gente, fue despertando, y de las personas, que apoyaron, porque también habían actrices, que habían sido separadas, de la vida de Ernesto, no sé qué les constaba, ellas que ni tenían, ni estaban en el ajo, y también habían vivido esa parte, ¿no? Entonces, este, pues aquí, es como la telenovela, que Ernesto Alonso, pudo haber producido, pero que no hubiera querido, este, cañona, en su vida, el señor telenovela, de una villana, perdón que yo lo diga, pero yo, a Mari, la conozco hace muchos años, y este, y de veras, a las dos, nos costó mucho trabajo, abordar el tema, el tema de la herencia maldita, ¿no? del señor telenovela, porque pues pagamos consecuencias, que a mí no me importa, Mari, yo sé que tú tampoco. A mí menos, yo, es lo que te digo, yo vivo desconectada, el show business, yo no, Franco, Franco, ya me acordé del nombre, Ah, René Franco, René Franco, él también, súper decente también, o sea, yo te podría decir, que cuento con los dedos de una mano, y me sobran los periodistas, que nos dieron una entrada real, ¿no? En TV Azteca, nunca nos abrieron la puerta, querían que fuera una entrevista grabada, y yo me negué a hacer una entrevista grabada, porque me iban a editar, o que dijera lo que quieran. Claro, claro. Y este, y oye, y Pati Chapoy, con el escándalo, a todo lo que daba, porque fueron dos meses, que la editorial me dijo, no, tú dame dos meses de polémica, y olvídate, que digo, las cuentas no salieron, ¿verdad, Mari? Pero, hazte de cuenta la Chapoy, era el escándalo, el tsunami, y ella, sin pávida, que no pasaba nada, hasta que tuvo, que retomar la nota, porque, a huevo, y entonces, hace una entrevista con tu mamá, que no sé si te acuerdas, Mari. No me acuerdo, porque yo ya vivía acá, Claudia, entonces yo iba, y me venía, y luego ya yo me desconectaba, cañón, ya no sabía ni qué estaban diciendo, ni. Hazte de cuenta, las brodis, hermanas, este, las mejores amigas, nada más les faltaba la galletita, y el puto café. Y entonces, no le, y entonces no le preguntaba, nada importante, la Chapoy, a ver, el ADN, a ver esto, o por qué Mari esto, y por qué, no, la Chapoy así como, oye, y diva, oye, y tú crees que, no, si tu hija fue manipulada, porque sea tu mamá, que yo te había manipulado, oye. Claro, y los que nos cancelaron, el periodista que estaba en ese momento, en Televisa, en el tempranito, que ya no está, que yo lo conozco, porque su esposa y yo teníamos una relación, teníamos una relación de amistad, y nos canceló la, la entrevista también, entonces, o sea, fue gente que, híjole, o sea, y no sabes cómo, pues cómo te duele, ¿no? Y más cuando uno está más joven, yo creo que, fue así de, uy, no manches, pues yo creí que, que eras mi amigo, o no, has comido en mi casa, has tomado en mi casa, y ahora, no me abres la puerta. Mari, ¿y tú a qué, a qué edad, o cuándo, empiezas a darte cuenta, que hay algo que no está bien con tu mamá? Fíjate, que yo me embarazo a los 18 años, Lupita, y mi abuelo había pasado, muchas de las cosas a mi nombre, me adoptó a los 17, que casualmente esa acta está perdida, entonces, es algo que no te puedo dar, dar prueba, porque esa acta está perdida, y me, y me dona varias de las cosas, cuando yo me caso a los 18, mi mamá me dice, este muchacho se está casando contigo, por interés, pásamelo todo a mí, y pues uno a los 18, embarazada. Y no, déjate a los 18, pues es tu madre, claro que le crees. Exacto, le creo y le paso todo a ella, cuando empiezo como a reaccionar un poquito, es cuando a ella no le parece, no le empieza a parecer, bueno, llevo 27 años casada, y no le empieza a parecer que mi relación, sí funciona, ¿no? No, yo no te puedo caer, y muchas actrices diciendo, aquí estamos para la boda, y aquí vamos a estar para el divorcio, y nadie va a pagar un peso. Al final, 27 años después, pues sí es evidente que tu esposo lo que era, tenía un gran interés, pero por ti, obviamente. No, a mí me consta, Lupis, porque yo los he visto, yo los conozco, he estado con ellos en familia, la última vez estuve en Houston con ella y con sus hijos, y son un matrimonio increíble, Mari y su esposo, y Mari ha creado a sus hijas de una manera impresionante, es una gran, una gran, gran mamá, y lo único que ha estado haciendo Tere, por el dinero y por la ambición, es perder, y lo puedo asegurar, a lo mejor de sus hijas, qué terrible, y volviendo a lo de, a lo de, a lo de Eduardo, tú Mari, que a ti te consta, porque también son cosas que, que, que suelen ser así, eh, no, no sabemos cómo, cómo va a acabar esto de la demanda, pero tú serías, en, en algún momento, serías como testigo, para, Claro, y no solo porque el departamento le toca a Eduardo, porque él se ha encargado del, del usufructo y de los impuestos y de los servicios de ese departamento, sino porque si ese fue el deseo de mi abuelo, ya basta de estar pasando por encima de lo que mi abuelo decidió, de lo que mi abuelo quería, por la ambición, está su obra enterrada, están, eh, está, este departamento, está lo que él dijo que era mío, está, dijo, no importa, ¿me entiendes? No es ambición, no es quiero nada, no necesito nada, eh, afortunadamente, tengo una vida muy, muy buena en Houston, no soy multimillonaria, me gusta lo que hago, me, me, mi trabajo me, me satisface, mi familia está bien, todos estamos juntos, no necesito el dinero y vamos, no es por ambición, es por decencia, ¿no? es por decencia, lo que le toca. Y por justicia, ¿no? Y por justicia, y por justicia, Mari. Decencia, justicia y cariño, ¿no? y, y, pues, si hay gente que no tiene esta decencia, pues, no se le puede hacer nada, pero, pues, no, si ya no te corresponde a ti. que yo declara que yo declaré, pues, yo declaro, no sé qué tan válido sería mi, mi testimonio, pero, yo aquí se los estoy dando a ustedes, ese departamento es de él. De él. Oye, Mari, y este, te da miedo, te da cosa, te da, no sé, que los medios, porque hay algunos medios que yo conozco, que bueno, no le piensan tres más allá, después de, de dos doritos, ¿verdad? Pero, que, 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 que te critiquen porque tú, este, te pudieras poner del lado de Eduardo, y no de tu mamá, porque, guau, ¿no? La madre es intocable, ¿no? No, claro. Yo, les repito, yo vivo alejada del show business, trabajo para una compañía de gente americana, que no saben ni tienen idea de quién es mi abuelo, que no les importa, que, que, no, 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 no vivo del show business, no como del show business, no, no me interesa, y como, hay, hay este autor, en, en, en Estados Unidos es Dr. Seuss, que se hace libros para niños, ¿no? Y él tiene, esta frase que es, aquellos que importan, no les importa, y aquellos que te importan, no les, o sea, y los, y a los que les importa, que no te importen, es, those who matter, don't care, and those who care, don't matter, ¿no? Sería en inglés, no me importa, si la gente que me conoce sabe cómo soy, sabe que no soy ambiciosa, y al que le importe, pues, tampoco me importa. Está muy bien, Mari, porque yo te voy a decir algo, ya sabes que eres mi hija putativa, y el que se meta contigo, se mete conmigo. Ay, Claudia, yo sé, pero ni te, ni te angusties, porque a mí no me importa, yo no necesito de nadie para comer, ni para pagar mis cuentas, ni para tener un trabajo, entonces que, ahora sí que, el que digan lo que quieran decir, a mí se, como dice Misada, Mohamed Moharrita enjabonada, a mí se me resbala. No, tu mamá no la ves hace mucho tiempo. A mi mamá no la veo desde que, un poquito antes de que muriera mi abuelo, porque empezó a manejar los hilos, y a hacer cosas que a mí no me parecían, que eran correctas, Lupita, y yo creo que por eso vivo tan contenta en este país, donde lo que es, es, y lo que no es, no es, y no hay esta área gris tan enorme como la hay en México, de las leyes, entonces, así es, empezó a hacer cosas que caían en esta área gris. Ella vive aquí, ella vive aquí en México. Sí, entiendo que sí, entiendo que sí. Ok, y dime algo, que a mí me queda, me brinca esta duda, ¿por qué te adopta tu abuelo? Pues, no, no entiendo bien si era una cosa legal, o de bienes, o monetaria, no, no entiendo bien, yo tenía 17 años, y no, no, entonces, a lo mejor sí tiene mucho que ver con que tu abuelo, hubiera supuesto que podría pasar algo, y para protegerte de alguna manera, pues, te tenía que adoptar, a ver, ¿cuántos nietos tenía tu abuelo? Pues, mi abuelo, de mi papá, somos mi hermano Ángel, mi hermano Diego, y yo, y mi mamá, que pues, en realidad creció, siendo como, pues, como una hija putativa igual, mi mamá tiene a mi hermana, a mí, y tres más, que tuvo con un segundo matrimonio. Ok, y tu abuelo conoció a qué nietos, ¿a todos? A todos, mi tía Lupita, que en paz descanse también, tuvo un hijo que se llama Ernesto, la gente con la que convivía más mi abuelo, pues, era la familia de mi mamá, porque de nuevo, pues, cerraron el cerco alrededor de él, y dejó, dejó de entrar a ver mi papá, era difícil que mi papá tuviera una audiencia con mi abuelo, era más que iba a la oficina, y aún estando en la oficina, son estas cosas que yo no entiendo, o sea, la secretaria Hilda Lugo, que era la secretaria de mi abuelo, pues, hablaba inmediatamente a mi mamá, aquí está Juan Diego, y entonces mi mamá se aparecía, y Lupita Cuevas, que era la jefa de reparto de mi abuelo, que fue su mano derecha mucho tiempo, también era como, no sé, como guardarlo, de que no entrara nadie, si se aparecía cualquier actor en la oficina, algo era avisarle, no fueran a... Pues, esos son manipuladores, acuérdate, Clau, que aquí hemos tocado el tema del gaslighting, se salió, Clau, no sé por qué. Ah, pues, exactamente, el gaslighting, es exactamente, lo que le hicieron, ¿no? Yo creo que eso era, Clau se desconectó, yo creo que ahorita regresa, ahí está, ya está, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Acuérdense que es domingo, oigan, acuérdense que es domingo, y Clau y yo andamos solitas, sin la producción. No, y lo retrógrado hace mucho daño. Oigan, y yo también aquí, que estamos, hemos estado con nieve y todo, no se crean que también la, la, el internet acá ha estado un poco complicado. Pero bueno, el caso, el caso es que sí, sí es una especie, no es una especie, es gaslighting, haberle engañado, y presentarle una realidad a tu abuelo, que a lo mejor la creyera, o a lo mejor ya no tuviera fuerza para luchar, o, porque yo creo que, a ver, tú hasta el último día que lo viste contigo, ¿cómo era? Cariñoso seguramente. Súper cariñoso, y siempre, siempre muy preocupado de, de todo. La, la última vez que lo vi, estaba en su casa, cuando habíamos, ah, fíjate, cuando decide, decidimos que ya, que no va a morir en el hospital. Obviamente, pues el que tiene que firmar es mi papá. Yo estaba trabajando en, en Torreón, en, en Coahuila, haciendo un mural para un restaurante de un tío de mi esposo, y, tengo que volar, porque me habla mi esposo, y me dice, tu guilo está en el hospital, se está, se está muriendo, y necesitas regresar. Y entonces, vuelo tempranito de Torreón, mientras estoy en el aeropuerto, esperando a irme, me habla mi papá, destrozado, llorando, que no lo dejan entrar a ver a mi abuelo. No, 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 no. Entonces, todavía vivía mi tío Jorge Vargas, que, pues, era peleonero, y, y, pues, yo sabía que podía contar con él, ¿no? Y entonces le abro y le digo, tío, no dejan entrar a mi papá, por favor, ve para allá, pues, ¿cómo? ¿Quién no lo deja entrar? Le dije, pues, mi mamá no lo deja entrar. Y entonces, le dije, mira papá, ve con tu acta de nacimiento, ahí va a estar mi tío Jorge, y aunque esté en las cámaras y tengas que hacer el, el chisme que tengas que hacer, tú entras. Y al final creo que lo dejaron entrar, yo cuando aterricé, mi papá ya estaba adentro, yo entré directamente al, al, al hospital, estaban en ese entonces adentro del, del hospital, pues, mucha gente de la farándula esperando, y yo entré, él estaba en terapia intensiva, y no podía estar más que una persona, yo entré y me quedé, me quedé dormida ahí en lo que él despertaba, en el silloncito. Y cuando él despertó, despertó súper lúcido, y me dijo, qué bueno que estás aquí, bla, 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 todavía regresó el doctor, y me dijo, tú no te puedes mover de aquí, porque le trajiste a tu abuelo, eh, la vida de nuevo, y está súper tranquilo, y no sé qué. Entró entonces, mi mamá me dijo, salte, porque están aquí Cristian y Humberto, y lo quieren ver, salte. Ah, y entonces, pues, me salí, pues, ¿no? y, y, y me salí, y entraron Cristian y Humberto, y yo creo que no estuvieron ni cinco minutos adentro, cuando salió Humberto, y me dijo, que regreses, o sea, no nos quiere ver, quiere verte a ti, regreso. Y regresé, y nos pusimos a platicar, y estuvo tranquilo, y a partir de ese día, al día siguiente, amaneció peor, y peor, y peor, al tercer, cuarto día después de eso, eh, nos piden que firmemos, para poderlo liberar, pues, solamente el que tenía que firmar, era mi papá. Claro. Y entonces ahí, mi mamá baja la guardia, y, y hace que mi papá firme, que, que liberen a, a mi abuelo del hospital, y mi papá firma, y, y es como nos lo llevamos a la casa. Oye, y cuando. Pero aún en la casa era, sí, sí, muy fácil que mi papá entrara a verlo. Que eso me parece. Porque obviamente mi abuelo tenía su gente de servicio, y mi mamá se la fue corriendo, hasta poner gente de servicio, de la confianza de ella, y, o sea, sí, o sea, fue un, un blindaje alrededor de él, que pues solamente ella tuvo, y que, te digo, como esta mujer, y la Lugo, y Lupita Cuevas, pues fueron un poco sus cómplices de, de blindar, ¿no? No, tú lo dices, es un eufemismo decir que lo blindó, en realidad lo secuestró, lo que hizo con tu abuelo, pues secuestrarle la vida, le robó la vida, y lo alejó de la gente que quería, yo creo que, de veras pongan mucha atención, porque este caso que nos está platicando, Marín, no es, a ver, es don Ernesto Alonso, claro, pero es muy común entre gente famosa, y no famosa, ¿eh? Entre gente famosa. Aquí traen un problema con la gente de, de edad, de mayor edad, que les están haciendo eso, y quitando sus ahorros de, o sea, acaba de salir una película buenísima en Netflix, con ese, con respecto a ese tema, exacto, les hacen gaslighting, engañan, yo la estaba viendo, y no sabes, así, sentía como las maquinitas de Las Vegas, clinc, clinc, ya sabes, la cantidad de veintes que me fueron cayendo poco a poquito, de que dije, eso exactamente es lo que le hicieron a mi abuelo. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los manipuladores, de este tema de, porque es una forma criminal, son los famosos narcisistas, bueno, no famosos, los narcisistas, que llegan a ser unos criminales, pero secuestrar a una, a una persona, para separarlo de todos los demás, me parece terrible. Ahora, si hay una persona suficientemente lúcida, yo creo que tu abuelo ya no tendría la fuerza, ya estaba en la fuerza. No, yo creo, sabes que cuando, todo empezó a ser más manipulable, cuando él empezó a necesitar diálisis. Entonces, claro, como que había este en donde ella es heredera universal y albacea y todo. Ustedes ya no encontraron más, más testamento. Encontramos uno anterior, cuando, cuando pues estaba yo con el abogado, viendo si logramos hacer algo, que al final te digo que me eché para atrás y dije que con su pan se lo coma y la vida es el demás. Este, en, en donde pues las cosas eran diferentes, pero este otro pues se firmó muy casualmente en la notaría donde trabajaba el esposo de mi hermana, ya cuando mi abuelo estaba en diálisis. O sea, lo pudimos haber apelado Lupita, pero a pesar de todo lo que se dijo de mí, de que el libro, que mi ambición, pues obviamente no es eso, nunca fue eso, ¿no? Claro, claro. Qué fuerte, qué fuerte caso esto y qué impresionante lo que nos cuenta, digo, está grave lo que le pasa a Eduardo, me parece terrible, pero es mucho más grave si nos regresamos a rascar a todo lo que ha pasado, ¿no? De una carrera tan próspera, un hombre tan talentoso que le dio tanto. Y todo enterrado Lupita, todo enterrado abajo de la ambición, ¿no? O sea, tan espectacular que sería ver las telenovelas históricas ahorita con la pandemia, la gente encerrada y estamos, nada, no podemos ver nada, no, todo está enterrado en la ambición y el legado se va a hacer viejo y se va a hacer obsoleto y... Además es absurdo. Va a desaparecer porque cuando la generación nuestra desaparezca, la que sigue no sabe quién es. Ya no se acuerda, pero además es absurdo porque, pues, nadie gana. Ni gana tu madre con los derechos porque no se está, no está ganando nada, ni ganan los mexicanos con saber la obra de don Ernesto Alonso, que la verdad sí es muy valiosa. Tú lo mencionabas hace rato que grabamos nuestro ensayo general, pero cuando tú nos grabaste, cuando tú nos dijiste, bueno, las novelas históricas, por supuesto, además de todas las que hizo unos dramones maravillosos, unos melodramas estupendos, pues se aventó unas históricas muy buenas, muy buenas. Claro, o sea, yo tengo, por suerte, los DVDs que me regaló la mamá de una amiga mía que los encontró en Sanborns, en su momento aquí los tengo y los vemos, y es con orgullo que mis hijas, sobre todo la chiquita que se mudó a vivir aquí a los tres años, que ve lo que su guilo hizo, ¿no? Claro. Pero en realidad está, está enterrado, no, imagínate ahorita con todo esto, podrías tener a los niños viéndolas, es una historia muy bien contada, contando la historia de nuestro país, entretenida, y está enterrado, y nadie lo ve, nadie sabe, y se va a perder, se va a perder el legado histórico de este hombre. Pues ojalá recapacitara, yo digo, ojalá hubiera algo, bueno, yo no conozco a tu madre, la verdad, no sé si había posibilidad. Yo tampoco, yo tampoco, ya no la conozco, fíjate. Es que me te juro que me parece una historia, complicada, y sí, sí te entiendo perfecto que a los 17 años, a los 18 años hayas creído en ella, por supuesto, pues te repito, era tu madre, o es tu madre, pues, ¿por qué tendría que pensar en hacerte daño? Pero, pues ya hemos visto padres, libros que, un libro que se llama Padres que Odian, de Susan Forward, lo explica perfectamente bien. Sí, mucha terapia, Lupita, mucha terapia he tenido que llevar para, para desprenderte de, de esto, ¿no? Y sobre todo en la cultura latina es súper fuerte, todavía aquí con los anglosajones, y los americanos que tienen, tienen otro tipo de, de acercamiento hacia las relaciones tóxicas, es más fácil explicarlo, pero en, en México es un súper estigma, es un súper estigma que no hables con tu mamá, o que no veras a tu mamá, o. No, pero además, ¿sabes qué es un estigma terrible? Que es lo que decía hace ratito Claudia, que tú te atrevas a decir, mi mamá me traicionó, mi mamá no me quiso, o mi mamá me, porque la verdad es que, bueno, por supuesto que dudas del afecto, porque está haciendo daño, o sea, nadie, nadie le hace daño a alguien que, que quiere tanto, ¿me entiendes? O sea, tú misma y yo seríamos incapaces de hacer algo, que operar en contra de nuestros hijos. Muy bueno, ni siquiera se me ocurre, ni siquiera me pasa por la cabeza, sí. Impensable, entonces, pero, pero si hay un estigma, claro, somos un, un país que estamos, que tenemos matriarcal, matriarcal porque veneramos una virgen, pero en realidad es bastante patriarcal en otros aspectos, porque te dictan cómo deben ser los hombres y demás, pero decir algo en contra de la mamá es así como, ¿cómo? ¿Pero cómo se te ocurre? Si el 10 de mayo se paraliza la ciudad y se paraliza el país. Y sabes que cuando, cuando salió el libro, bueno, yo te puedo decir las cosas que leí de mí, yo decía, wow, yo no sabía que era todo eso, hasta que de plano dije, ¿sabes qué? ni me importa, ni, y por eso ahorita les digo, no me importa, y, y si mi esposo no está aquí, no es porque él no quiera, es porque yo decido que no, que no tiene por qué. No, pero además, no es que me deje sola, como dijeron en su momento, que me mandaban sola al matadero, y que yo era, no, es porque yo decido que no, no, no necesita él estar aquí, y ser atacado por nada, ¿no? Claro, Clau está teniendo, Clau está teniendo un poco de problemas con su internet, pero está aquí, nos está escuchando, y esperemos que ya se, se regularice esto, pero acuérdense que estamos finales de Mercurio Retrogrado. Fíjate, ¿sabes que hay una cosa que es muy parado, o sea, no parado, pero es muy curioso, y tú vas a estar de acuerdo también, Clau? En México no puedes decir que tu mamá no te quiso, pero sí pueden aceptar que un hijo, que un hijo traicione a la mamá, ¿sí me entiendes? O sea, sí pueden decirte a ti, aunque estés diciendo la verdad, que estás traicionando a tu madre, pero son incapaces de aceptar que la mamá puede estar haciendo algo en contra de sus hijos, ¿te acuerdas de la película? No sé si vieron algún día la película de los motivos de luz. No la he visto, pero la voy a mostrar. Bueno, ya después, ya después, ella sigue en la cárcel, es una historia verídica, ya después se ha comprobado que ella tenía blackouts, como que se desmayaba, y a lo mejor estaba inconsciente, nunca, yo he visto a varios documentales, no se sabe si ella mató o no a sus hijos, pero me acuerdo porque el promocional, si te acuerdas, Claudia, que salió en la tele, ¡Luz mató a sus hijos! ¿No? Bueno, no, es imposible, casi les cuesta muchísimo trabajo. Que de hecho tuvo un juicio. ¿Tuvo qué? ¿Perdón? Que de hecho tuvo un juicio. Ajá, bueno, no te escuchamos bien, Claudia, algo falla, ahí se oye como un eco, pero bueno, sí fue una peli, o sea, el punto al que voy, al margen de que haya sido culpable o no, Luz, porque ese no es el tema, es muy difícil aceptar en este país que una mamá pueda estarle haciendo daño a los hijos, cuando en realidad sí puedes aceptar que los hijos le hagan daño a la mamá, eso no está bien. Es más fácil juzgar así que de la otra manera, pero bueno, al final Lupita, pues la verdad salió a la luz, el libro ahí está con la verdad, y ve, sigue pasando, ¿no? ¿Dónde está mi ambición? Yo llevo 12 años sin ambición, sin buscar, sin estar en el, en el escrutinio público, y, y ahora ella sigue, sigue, pues ahora va por el departamento de Eduardo, y al rato va a ir, por lo que vaya encontrando, levantando piedras, ¿no? Oye, y de toda esta gente que te dio la espalda en aquel momento, bueno, a ti ya Claudia, pero pues a ti, porque eras la, la nieta, ¿no? Nadie se volvió, nadie se acercó y dijo, y sabes que me equivoqué, oye. Estamos hablando de, de actores, actrices, gente del show business, no se disculpan, Lupita. O sea, estamos hablando de ego, de algunos que manejan ego. Del ego, estoy hablando del ego, gente que vive del ego, pues obviamente, pues no se van a disculpar, y está bien, no necesito disculpas de nadie, ¿no? No esperabas eso, no esperabas. O sea, sí te llevaste sorpresas muy ingratas, o sea, muy ingratas y muy dolorosas, ¿no? Hubo gente que sí reaccionó como yo esperaba que reaccionara, como en su caso, Ernesto Laguardia reaccionó correctamente, el negro Araizan reaccionó correctamente, como yo esperaba que reaccionaran, pero, pues también es cosa de que hay gente que no, y sí, pues sí te duele, ¿no? Es gente que, yo cuando me casé con mi esposo, yo creía que los tíos cambiaban como novela, como elenco de novela, ¿no? Y yo le decía, ¿qué hora vamos a cambiar tus tíos? Y los míos cambian a cada rato. Y muchos de esos tíos, pues sí me, pues sí me, sí me dieron la sorpresa, y el dolor de, de decir cosas que yo decía, oye, no, pues no sabes quién soy, llevas conviviendo conmigo toda mi vida, y ahora yo soy ambiciosa, y voy por cosas, y, y no. Pues es una historia verdaderamente triste, 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 me parece, porque, pues es una familia cuando se pone que son los lazos más fuertes, también es otro mito, ¿eh? Porque la gente, ya sabes que, no sé si te ha pasado últimamente, y ya ha pasado ahora con esta pandemia, que todo me dice, no hombre, acércate a la familia, la familia es lo mejor, y no siempre, bueno, esta es el, esta es la prueba, puedes, el otro día yo escribía algo con ese respeto, muchos, muchos amigos tuyos pueden convertirse en familia, pero mucha familia tuya, no por ser familia, son tus amigos. ¿Y sabes qué pasa, Lupita? Cuando tú eres migrante en otro país, no tienes familia, entonces tu familia se vuelven tus amigos, y los, y los lazos que creas son mucho más fuertes, que inclusive con tus amigos de toda la vida, porque estás solo en un país que no es el tuyo, ellos también. Entonces, sí, claro, yo tengo aquí gente con la que cuento, y, y más aún que con mi familia, ¿no? Mis hermanos hace años no los veo, veo a mi hermano Ángel que viene a visitarme, casi siempre este año no pudo venir por la pandemia, pero fuera de él, y de Araceli, mi madrastra, que es como mi madre, yo no tengo más familia, ¿no? Oye Mari, ¿y tu hermana? Mi hermana se quedó del lado de mi mamá, y la última vez que, que yo hablé directamente con ella, fue preguntarle, oye, mi esposo trabajaba para el gobierno, y le dije, oye, queremos sacar un crédito para construir en el terreno que tenemos en Yautepec, y su respuesta fue, tú no tienes nada en Yautepec, todo está en nombre de mi mamá. ¡Uh! Entonces, pues ahí me quedó bien clarito que, pues, ¿de qué lado más Calaiguana, ¿no? Y la última vez que mi familia tuvo contacto con ella, fue a través de un correo electrónico que le mandó a mi hija, que ahora tiene 27, mi hija tenía 15 en ese entonces, pidiéndole mi credencial de lector, y otra cosa para poder cobrar un dinero de la ANDA, para la universidad de mi hija, y yo se los mandé, y cuando mi hija preguntó del dinero, silencio absoluto, a la fecha no, no, mi hija no ha contestado, ni mi hija ha contestado, sí, a mi hija, a mi hija que en ese entonces tenía 15, y dijo, no hombre, ya con eso pago la universidad, y, 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 que tú, es más chica que yo, un año y medio, no, más chica, bueno, pues, no un poco más, bueno, no, no tiene nada que ver la manipulación, porque a cualquier edad nos pueden manipular, si no estamos un poquito claros en quiénes somos y lo que queremos, pero, pues, manipulada a tu hermana también por completo, más bien alienada, yo creo que. Alienada, yo creo que sí, no, y, y, y además. Y yo creo que a lo mejor es gaslightning también, eh, porque yo no, yo no creo que la gente sea mala por ser mala, yo creo que, que te engañan, y yo, de veras, a lo mejor mis hermanos me ven y ven a Maléfica cuando me ven, ¿no? Tienen esta nube en frente. Oye, oye, pero fíjate, Mari, esa hermana de la que estamos hablando, curioso, para que lo sepa la gente, Mari, que no era hija de Juan Diego, consideró a Juan Diego su padre toda la vida, y fue una hija estupenda. Tu hermana sí era hija de Juan Diego, con Tere. Y permitió que tu mamá también le hiciera esas cosas a su papá. Cuando murió mi papá, Lupita, ahí va, esta te la voy a contar de gratis. Cuando murió mi papá, estábamos, Popis, mi madrastra estaba deshecha, tuvimos que ir a Cuernavaca porque murió en Cuernavaca, entonces tuvimos que cremar el cuerpo para traerlo, fue un proceso difícil. Mi hermana Julia estaba embarazada, y me habló y me dijo, dice mi mamá que ni se te ocurra pensar que vas a poner a mi papá donde está mi guilo. Entonces vamos a comprar un nicho en la iglesia que le quede más cerca a Popis. Yo me encargo de comprarlo, tú encárgate de traer las cenizas. Con esa frialdad, con esa frialdad. Claro, como si fuera un paquete, como si fuera un cualquier cosa. Ya tenemos, oye Mari, ya tenemos para una serie, cabrón. Vamos a hablar de las vacas sagradas, y de todos esos villanos. ¿Qué te parece? pues a ver si nomás cambienle el nombre, cambien el nombre, y ya, y si se llama Juan, le ponen Iván, y así. Estoy pensando, ¿cómo vas a poner? Pues sí, Ernesto le ponen, este, no sé. Neto. Eulalio. No sé, vaya, pero de que la historia está, está, es una historia que tu abuelo hubiera deseado tener en sus manos, y habría hecho una cosa maravillosa. Alguien lo debía capitalizar, alguien lo debía capitalizar. Pues sí, pero así como, como eso, pues fue, fue toda la parte de, y entonces, pues claro, pues no, no tengo contacto con mi hermana, pero tampoco es que quiero, o sea, después de estas últimas interacciones. Sí, no. No, eso que decíamos hace rato, a ver, vamos a ver, es muy bonita tener a la familia, y todo está padrísimo, pero no, la familia no es sagrada, la sagrada es una relación que es correspondiente, que es recíproca, emocionalmente amorosa, padrísima, y es donde nos queremos entre uno y otro, porque. Lo que dice mi terapeuta, que es maravillosa, maravillosa, que si lo ve, te quiero mucho, Michelle, este, es, dale siempre a la gente la importancia que te dan a ti, ¿no? Claro. Y entonces no vas, no vas a ser mal correspondido nunca. Exactamente. Pues que eso quede de lección. Oye, ya te vamos a dejar descansar, Mari, y ya para que disfrutes tu domingo, Clau, tú también, y ya vayamos a, a, a disfrutar lo que queda el domingo. Perdón de nuevo, la tierra que está aquí, todo, porque yo además de que me equivoqué en la primera grabación, me iba a regresar al jardín, y ya no me cambié, y ya para no hacerlos esperar, hicimos, para no hacer esperar más a Mari, que nos regaló esta entrevista deliciosa, fuerte, muy fuerte, yo creo que es algo muy emocional, porque, pues es una familia rota, una hija muy lastimada, una nieta que. Muy curada, eh, eh, no, 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 estoy muy curada, y estoy muy feliz. Fuiste lastimada, pero es una historia de superación, Mari, porque no es fácil, no es fácil. No, no, no es fácil, pero no, no es imposible. Todos de los padres no tienen por qué marcarnos a los hijos, Lupita, y, y yo creo que todos vivimos una cosa que nos lastima de una manera u otra, y, y para adelante, ¿no? Dale, porque no te puedes quedar pausado viendo y, y en el ácido de, ay, pobrecito de mí. No, y hay que conservar el, porque eso es egoísta, eso, eso es también una forma de ego, volverte víctima, y hay que ver el lado positivo, el lado positivo, maravillosa, no soy víctima, vivo muy feliz, estoy muy afortunada, tengo unas nietas hermosas, tengo unas hijas maravillosas, o sea, qué bueno, matrimonio lindo, no, 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 sí entiendo, y sí entiendo el, el verlo desde el otro lado que dices, ay, pobrecita, pero no, pobrecita. Cada quien, cada quien, claro que no, claro que no, no, cada quien que haga las cuentas, a los tóxicos hay que quitarlos, aunque sea tu madre, eso sí, eso sí me gustaría, no importa si es tu mamá, no importa si es quien es, si es alguien tóxico, quítatelo, porque de veras, o sea, yo me la quité a los 30 años, y mi vida cambió, mi todo cambió, y hay gente que se queda toda la vida en una relación tóxica, que no vas para ningún lado, y eres súper infeliz, y todo, y vives caminando sobre huevos, y viendo que no se enojen, y que, y es terrible, es terrible, si algo dejo yo, si algo me oyen, sálganse de esa relación tóxica, no importa si es tu mamá, si es tu papá, si es tu hermano, no necesitas convivir con alguien tóxico, y no importa lo que te digan, al final, no importa, ¿no? Solo tú importas. Pues muchísimas gracias, Mari, por este testimonio súper, mega, ultra valioso para nosotros, y estamos en contacto, porque yo creo que de esto, si no hace la serie a alguien, la hacemos nosotras tres, fíjate, nos interpretamos diferentes papeles, pero me parece que es una gran historia triste, pero es una gran historia, pero también creo que de superación, y de salir adelante, como tú lo dices, y te repito, muchísimas gracias, por regalarnos este rato de domingo, y quitarte tu tiempo, pero bueno. Hombre, cuando quieran, yo aquí estoy, y a Claudia la adoro. Te vamos a volver a molestar, te vamos a volver a molestar. sabes Claudia que te quiero, te adoro, te admiro, y sabes lo especial que eres. Eres mi hija putativa. Tú también. No te parí, no te parí, pero eres mi hija putativa, claro. Bueno, gracias Claudia y casa, muchísimas gracias, por habernos traído, tan valiosa invitada, y por esta plática tan maravillosa de domingo, y pues vamos a descansar este ratito. Oigan, y son exclusivas, yo no hablo con nadie más, ni voy a dar más declaraciones, ni me busquen, o sea, solo a Claudia, porque es mi madre putativa, nadie más, no me interesa hablar con nadie más, ustedes y ya. Te lo agradecemos muchísimo María, gracias. Gracias Mara. Muchísimas gracias, y aquí estamos también para ti, te juro que la próxima vez que nos veamos, no me verás en estas fachas de nuevo, pero bueno. Está bien, yo también prometo regalarme un poco, porque es domingo, mañana viajo, entonces. Caray. Bueno, pero bueno, muchísimas gracias a todos, y nos vemos nosotros, seguimos con Historia en Historia, y gracias por esta entrevista, y hasta luego chicas, y nosotros continuamos, hasta luego. Chau. 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 Gracias.